estampado también a trabajar al gobierno a su hermana la vamos a ver quién es esto es gracias a los ciber eh hackers SB hoy vamos a analizar de esto con una persona sabedora de todo esto así que agárrese más o menos creo que va a ser alrededor de las nueve diez de la noche perdón dos de la tarde tres de la tarde del Salvador así que no se vaya a perder esto aquí tenemos a lo que sería la hermana del delincuente estafador Walter Araujo esta es la hermana de él y él aquí lo confirma con mi hermana visitando ta 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 y aquí la tenemos entonces la tiene trabajando en el banco de reserva exacto donde se ha descubierto que los funcionarios de Nayib llegan a ganar hasta cuarenta y un mil dólares que es el caso de la secretaria privada o más bien la que sustituyó a Nayib cuando quería ser presidente ilegal de nuevo pues esa señora su hermano es la que gana cuarenta y un mil cuatrocientos dólares la tercera mejor pagada viene siendo en este caso la cuarta mejor dicho Araujo Morales Geisel Aida ahí lo tiene usted con un sueldazo de diez mil cuatrocientos ochenta y un dólares ahí lo tiene trabaja en el banco de reserva del salvador así que ese es el sueldazo que tiene esta señora solo falta también que tengan oculto al hermano de Walter Engo hay que recordar que esta basura de todo es posible arman un show que no se hablan que dice que se odia pero en el fondo han de estar contratados todos así que ahí lo tiene usted otra de las informaciones que andaba circulando en redes sociales es que Walter Engo le había pedido a uno de los gobiernos que mantuvieran a sus hijos que están allá en Canadá imagínese usted hasta donde este parásito que no le paga a Will Salgado ya le debe como cuatro meses y estafa a las personas pidiendo donaciones para pagar y sin embargo no les paga así que brother ahí lo tiene este delincuente estafador ladrón de donaciones Walter Engo tiene trabajando a su hermana con un sueldo de 10 mil dólares ahora lo entiende porque él nunca critica esto ahora entiende realmente incluso Walter Engo le dio validez a un listado de los que sacaron los ciberhackers la vez pasada y porque ya no le quedaba de otra pero a él nunca se imaginó que a su hermana le iban a revelar que ella gana más de 10 mil dólares y le pregunto creo usted que Walter Araujo él mira a través desde una ventanita como su hermana agarra un sueldazo de 10 mil dólares y a él no le toca nada creo usted eso bueno pero les traigo otro bombazo brother es que aquí venimos con todo pues le cuento ni más ni menos que vamos a ver qué es lo que está sucediendo mire observe escuchen lo que lo que pasa y estas son parte de las cosas donde han demandado al señor Will Salgado escucha esto fundación del instituto técnico de ex alumnos salesianos edificio administrativo avenida Peralta Carballo Melara Reinaldo Alcides mira cuánto gana cinco mil dólares brother ve esto por esto es que han demandado a Will Salgado porque Will Salgado dijo el ITEXAL la fundación agarra dinero de su ONG y le paga a Carballo y a otros empleados salieron diciendo que era mentira y que querían demandar a Will Salgado con siete mil perdón con tres millones de dólares pues resulta que nuevas ideas le entrega más de medio millón o casi medio millón de dólares a la ONG de Carballo y resulta que Carballo es de los principales beneficiados de esos fondos públicos que el estado le quita a los salvadoreños para entregarle a Carballo y Carballo agarra cinco mil dólares de eso pero brother es que no todo no todo termina ahí aquí todavía hay un poquito más si rascamos ni más ni menos nos vamos a encontrar con el motorista con el motorista Natán Bacchis vea usted que Natán Bacchis curiosamente también trabaja en la fundación del Instituto Técnicos Exalumnos Salesianos es decir que también Natán Bacchis no solamente andaba de motorista allá en la asamblea legislativa y desconocía que por qué le hacían eso ya tengo el William Soriano que William Soriano tiene cuatro pinches empleados y no sabe para qué trabajan para él se puede imaginar esa burrada se lo puede imaginar pero bien brother la cuestión es que Natán Bacchis viene y tiene un empleo no sabemos qué hace ahí imagínese usted recibe publicidad del gobierno tiene como tres medios de comunicación donde hemos visto que hay publicidad del gobierno aparte de eso es que es casi que estoy seguro que él recibe de otro lado también de fondos públicos ahora entiendo por qué Diario El Salvador decía que el gobierno le estaba ayudando a este señor pero vea esto aparte de eso de los fondos públicos de las ONGs que tiene nuevas ideas otorga dinero entre ellas está la de Carvalho que es diputado actual de Nayib Bukele bajo la bandera del PDC pues en esa ONG que debería de servir para beneficiar a los pobres y meterlo a estudiar resulta que Natán Bacchis tiene ahí 500 dólares ahí lo podemos ver mire Natán Bacchis salario 500 dólares Colonia Lirius pa 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 ahí lo tiene 500 dólares es lo que gana este señor de Natán Bacchis a espaldas de la población porque la población no saben dónde es que se le están yendo este dinero si la población le dicen miren de este dinero que le vamos a aprobar nosotros nuevas ideas la servidumbre de Nayib le vamos a entregar cinco mil a un diputado que ya gana cuatro mil dólares más los catorce mil dólares y que aparte no quiere mostrar cuánto es el dinero que él se embolsa porque él no quiere mostrar el dinero que él se embolsa él para eso miren calladito se encuentra brother estas cosas yo no sé cómo llamarla ya pero me se me hace tan raro brother tan raro que para esto no no dice nada ahora veamos también a este que quería ser diputado y el pueblo lo vomitó él fue a concursar a las elecciones normal no a las fraudulentas de Nueva Ideas no a las elecciones normal y el pueblo lo vomitó dos veces madre hasta malestar medio solo verlo pero la cosa que a este el pueblo le dijo no te queremos y Nueva Ideas lo contrató aún así ganando un sueldo de dos mil quinientos dólares así que me despido con este vídeo veamos siempre lo saqué a la luz de que yo trabajo solo con cuatro personas y que estas personas pintita de polla no sabe no sabe siempre cuatro personas para qué trabajan yo trabajo solo con cuatro personas y que estas personas pintita de polla este que quiero ver aquí tengo la planilla veamos siempre brother cómo es posible que alguien lo lleve tres años cuatro años trabajando con cuatro personas y no sabe no sepas qué es lo que hacen contigo pero bueno ahí lo tenemos familia muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador el único canal imparcial imparcial y le mandamos un mensaje a walter araujo debería de dejar de estafar a las personas diciendo que ese dinero que donan es para pagar la will ya le debes más de tres meses y no le pagas aparte de eso recibís fondos públicos en publicidad igualito como ayudabas a robar y a sacar en los gobiernos de arena y el fmln pero ahora lo haces con la venia del presidente najib bukele que le encanta patrocinar a delincuentes ladrones y estafadores ahí vemos también como natan bakis según esta información recibe 500 dólares de una ong en la cual nuevas ideas le entrega medio millón de dólares así que will salgado aquí la tenés muy fácil con todas las pruebas y ojalá que también demandes al estafador de walter araujo muchas gracias por todo hasta